...y tienen presente los esfuerzos que a lo largo de un poco más de tres años hiciste al estar con ellos, hace casi tres años estuviste por última vez aquí con ellos en verdad muchas gracias, Padre Alejo está actualmente en la parroquia de Cucumatlán ahora si nos lo mandaron hasta otro lado de la diócesis pero que bueno que el Padre Juan Pablo se lo encontró y pudieron venir juntos Padre Alejo eres bienvenido, esta es tu casa, muchas gracias por venir quiero agradecer también a cada uno de ustedes la fiesta de San Isidro es naturalmente una expresión de gozo, de júbilo, de devoción y de amor a Dios en nuestro Santo Patrón y esto lo muestra pues su cooperación cada uno de ustedes con su donativo, con su aportación han hecho posible que una vez más esta fiesta se vaya llevando a cabo como corresponde saludo de manera especial a quienes echaron a cuestas esta grande responsabilidad a los comités de festejos, a quienes son los cargueros que están aquí presentes en verdad a todos, muchísimas gracias, Dios sabe perfectamente cuáles son sus necesidades y sabrá premiadas, gracias a todos los alegre con su bendición y los lleve siempre con los dones de su Espíritu todos amén que el mismo fuego divino que de manera admirable descendió sobre los apóstoles purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad que el mismo Espíritu que unió la diversidad de lenguas en una sola confesión de fe les considera perseverar en esa misma fe para que puedan pasar de la esperanza a la visión plena y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo decirla sobre ustedes y permanezca para siempre glorifiquen al Señor con su vida pueden ir en paz, aleluya, aleluya demostrarse a Dios, aleluya, aleluya ¡Gracias! 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 Para mis hijos ¡Gracias! Para Gaby para Enrique Andrew Andrew Chávez y mi padre y toda la familia estamos aquí en Santercito, Michoacán para desapaltar en Chicago y otros en Washington hay que mandar una película para allá para que vean salud para todos ellos porque estamos haciéndole ganas Por aquí hay bastante comida, miren para toda la gente que venga a comer aquí, por ahí se invitó toda la gente. ¡Vamos! Gracias. Salud, 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 salud. Salud, salud. Salud, salud, salud. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Saludos. 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién le manda un calaier de la jefa? No ¿Ahorita el pastor de acá? ¿Ahora llegamos? ¿No hay edad de pasada? ¿Qué pasa, mi gordo? ¡Ahora, viejo! ¡Vale, chale, hijo! ¡Chale! ¡Ahora, viejo! ¡Vale, chale, chale! ¡Vale, chale, chale! ¿Ahora arriba? ¡Vale, chale! ¡Vale, chale! ¡Vale, chale! ¡Vale, chale! ¡Gracias! 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 Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes está tan loco como San Isidro Labrador? Les voy a decir que solo los locos alcanzan el cielo. Aquí está. Aquí está la muestra. Solo los locos alcanzan el cielo. Y aquí está la muestra. Porque solo los locos van a misa diario. Aquí está la muestra. Solo los locos ganan mucho dinero. Aquí está la muestra. Solo los locos lo reparten. Una parte a su familia, una parte a Dios, una parte a los pobres. Aquí está la muestra. ¿Quién de ustedes quiere ir al cielo? Quien quiere ir al cielo tienen un extraordinario modelo. Ojalá que nunca perdamos de vista y nos olvidemos, que nunca nos olvidemos del grande ejemplo que nos ha dejado San Isidro como una oportunidad para alcanzar santos la gloria. Los voy a invitar a todos a quien tiene en su cabeza para recibir la bendición. La bendición que habitas hoy en el cielo, justo premio de tu singular piedad, de tu caridad y santidad de vida. Si es que para mejorar dichas virtudes, fueran obstáculos las ocupaciones a las que tenías que dedicarte para ganar el sustento diario. Tanto para ti, tanto para ti, como para tu hijo y esposa. Te suplicamos, seas nuestro intercesor, para con nuestro Padre Celestial. A fin de que este Divino Señor se apiade de nuestras miserias. Y por un acto de su infinita bondad, nos conceda vivir en paz en esta vida. Y que gocemos en la otra, las eternas deliciosas.